Tenemos la suerte de contar con la participación de Tomás Mur, antropólogo que ha centrado su trabajo en las comunidades y pueblos arambut del sudeste amazónico. Tomás ha trabajado los últimos años en la consolidación de los territorios conservados y autónomos de pueblos indígenas en el Perú y en todo el mundo. Tendremos otros invitados a nuestro panel, como Jessica Pateachi Tayori, docente bilingüe del pueblo arambut. Miembra de la pastoral indígena del Vicario Apostólico de Puerto Maldonado. Julio Cusurichi, presidente actual de la FENAMAT y miembro del pueblo chipivo. Julio es además un destacado ambientalista de la región de Madre de Dios y del Perú y en el 2007 fue uno de los ganadores del Premio Ambiental Goldman. Y cerramos con Lucero Reymundo, antropóloga de la Universidad Nacional de San Marcos, quien trabaja la relación de género de los pueblos indígenas en contextos de colonización y extractividad. Así que ya saben, la cita es este viernes aquí, en este link que encontrarán, donde podrán inscribirse para que compartamos con los panelistas sobre las experiencias mineras del pueblo arambut. Hasta este viernes, los esperamos.